La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y la indignación ya es un buen principio, pero es insuficiente. El siguiente paso es cómo pasamos de la indignación a la actuación, pero sobre todo una actuación que sea mucho más asertiva, mucho más eficaz y que pueda tener un resultado. Y el siguiente paso es la información. Necesitamos actuación e incidencia informada. En la medida en que la información la convertimos en base para una actuación, podemos ser mucho más efectivos. Y por tanto, nuestra actuación puede ser mucho más inteligente. Es decir, podemos aprovechar la información que tenemos, podemos aprender de la inteligencia y podemos tener una incidencia mucho más efectiva. Y para esto necesitamos un mapa, porque de lo contrario nos podemos perder en el bosque. Son tantos los problemas, son tantas las maneras en cómo se expresa que esa sería una de las cuestiones centrales. No, 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 al contrario, disculpe usted, porque la verdad es que queremos, queremos aprovechar mucho su presencia con nosotros. Déjeme, déjeme preguntarle algo y que tiene que ver con esto que usted anotaba. La información es fundamental y sin embargo estamos en un terreno pantanoso, porque luego cada quien va creyendo lo que creer. A lo mejor sin muchos fundamentos, a lo mejor nada más como desde la opinión, desde la crítica. Y no nos metemos de lleno a conocer los temas o vamos y conocemos un tema en particular que es el que en ese momento nos llama más la atención. Pero en realidad, no sé si tenemos esta gana de estar informados con la profundidad, con la suficiencia, con la cantidad y la calidad de la información que se requiere. Mire, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Desde la información que todos los días vamos recopilando, puede ser el agente de tránsito, la ubicación frecuente en donde se da el soborno, o una información mucho más elaborada y mucho más rica que puede ser aquella que nos puede dar, por ejemplo, la auditoría superior del Estado. Por ejemplo, una y otra sirven y podemos usarla de distintas maneras. Por una parte, lo que se nos presenta cotidianamente es ya una base para la actuación. Podemos establecer una serie de patrones de quiénes son los agentes de tránsito que sobornan, dónde se ubican, cuál es la infracción de tránsito que alegan con mayor común pretexto para obtener sobornos, qué es lo que pasa con los espacios públicos, o podemos ver anualmente los informes de la auditoría para ver cuál fue el resultado de la revisión que la auditoría hizo de la cuenta pública de los municipios y podemos ver dónde están los problemas. Por ejemplo, resulta que hubo observaciones por procesos de obra pública o de adquisiciones, o hubo problemas porque en la destinación de los servidores públicos no se satisfizo el perfil que se requería, mientras el reglamento o la ley establecen que tiene que ser contador, por ejemplo, o algún experto en finanzas públicas para ser tesorero municipal se designó a alguien que no reúne esa característica. Y por tanto, tenemos ya con esta información probabilidad de dónde puede haber el problema, y a partir de ahí podemos ver cuál es la actuación. Y entonces yo creo que estamos con ese reto, y precisamente se trata de ver cómo de manera individual se puede actuar, o cómo requerimos de formas cooperativas entre nosotros para poder actuar de manera más eficaz, o cómo podemos llevar a cabo actos de incidencia usando los distintos recursos legales para poder actuar, por ejemplo, presentar denuncias, formular amparos respecto de cierto tipo de cuestiones. Por ejemplo, recientemente en Nación de México, una serie de organizaciones detectaron que un hospital había, o una empresa había talado los árboles del camellón de una calle, ¿no? y presentó una serie de denuncias. Y entonces, bueno, lo que le respondió al Ministerio Público es que la sociedad civil no tenía legitimación para no solamente presentar denuncias, sino continuar su presencia en una investigación penal. Y entonces lo que hicieron ellos fue presentar un amparo en contra de esa negativa, y finalmente a través de un juez le reconoció esa posibilidad de participar de manera más activa en la investigación en donde probablemente había hechos de corrupción. Y esto nos da una lección muy importante y es, en la corrupción quien sufre el agravio no es la dependencia pública que tiene un daño en su presupuesto, sino la corrupción produce daños a la sociedad y, por tanto, las víctimas somos todos. Y el que se nos reconozca la calidad de víctima ya es un gran avance. ¿Por qué? Porque nos permite actuar, nos permite presentar pruebas, nos permite presentar recursos para resarcir el recurso público que fue malversado, y eso ya es un avance. Entonces, ahí está como la diversidad de formas de acción y, por tanto, lo importante es ir descubriendo las formas de actuación. Por supuesto, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en esto. Claro. Doctor, muy buenos días, con el gusto de saludarlo. Me llaman la atención estos datos, estábamos realizando estos estudios también de transparencia internacional, donde, en general, en Latinoamérica, policías, representantes electos, son percibidos en mayor medida como corruptos por la ciudadanía, cuarenta y siete por ciento en este estudio particular, gobiernos locales, jueces y magistrados, empleados públicos, luego aparecen empresarios y líderes religiosos. Pero a la hora que se habla de los sobornos, resulta que los hospitales públicos es donde, en más ocasiones, los ciudadanos se han visto obligados, por decirlo de alguna manera, a pagar sobornos. Luego, las escuelas públicas, luego oficinas de documentos de identidad, luego la policía, los servicios públicos de agua y electricidad, y después los tribunales. Es decir, obviamente no se justifican estas prácticas corruptas, pero entonces, la ineficacia de los gobiernos para dotar a la población de servicios básicos están siendo también un factor, o los están orillando a mucha gente, a pagar sobornos por algo que por el pago de impuestos se debería recibir de forma efectiva ya, ¿no? Sí, sí, es un desgaste. La corrupción es como la polilla, ¿no? Esto va carcomiendo las estructuras de una sociedad, aun aquellas que pueden tener cierta aura aura o a oreola de respetabilidad, como la iglesia, la escuela, y por tanto, nos afecta. Finalmente, si pensamos en la idea de que la sociedad es como un barco que tiene que ir de un lugar a otro y tiene que ir a buen puerto, pues lo que nos sucede es que en la travesía la polilla va a estar comiendo la madera, los cimientos y finalmente terminamos siendo náufragos, ¿no? Claro. Entonces, la corrupción no es solamente un daño al presupuesto público, que a veces lo podemos muy distante, bueno, es el dinero del Estado, pero realmente son recursos nuestros, ¿no? Es decir, aquello que pagamos en impuestos, pero en donde el daño lo vemos de manera más inmediata cuando tenemos una urgencia y ante una situación de necesidad para poder tener una consulta que nos surge, porque la dolencia puede ser muy fuerte, pues tenemos que pagar un soborno para saltarnos la lista, ¿no? O tenemos que buscar algún conocido, tenemos que buscar una palanca y por tanto eso es una manera también de saltarnos la cola y eso nos desiguala, la corrupción nos desiguala, pero también nos causa daños en la salud, la corrupción también mata y por supuesto todos perdemos. En el caso, por ejemplo, de cuando se presentan estadísticas de cómo crecen los delitos en número, en proporción, luego gobiernos de todos los niveles y lo hemos escuchado prácticamente todo el tiempo, a veces atribuyen esa escalada en la cifra de delitos a que la gente ya tiene mayor confianza a denunciar, a que ya hay más cultura de la denuncia, cuando se sabe que, bueno, la cifra negra es alta porque la gente dice es que los caminos de las fiscalías, de las procuradurías, son muy tortuosos y a veces no se llega a nada y a veces prefiero evitar todo ese desgaste, doy por perdido, a lo mejor lo que le pudieron haber robado a alguna persona en su casa, en su negocio. ¿Qué tan correcto o qué tan nocivo es hacer esa lectura, atribuir incremento en incidencia delictiva a que la gente denuncia más cuando en lo concreto, en lo real, en lo cotidiano, no necesariamente se observa que sea así? Puede tener una relación si es que esto va acompañado de confianza. O también puede ser que el índice de delitos aumente y por tanto haya mayor denuncia. Depende, por supuesto, del contexto. En la Ciudad de México lo que hemos tenido es una experiencia muy negativa en donde en la pasada administración al parecer se estaban maquillando las cifras para disminuir artificialmente o desincentivar las denuncias con el fin de aparentar que había menos incidencia delictiva y bueno, por supuesto, esto nos lleva a un escenario de extremada desconfianza en la autoridad porque no la apreciamos con la capacidad de resolvernos el problema y por tanto estimamos que ir a presentar una denuncia es inútil. No solamente es inútil si no es una pérdida de tiempo. Esto puede ser distinto en otros lugares y por tanto puede haber una mayor confianza. Entonces, yo creo que dependería no es un juicio inmediato sino que dependería del contexto en el cual estaríamos apreciando una autoridad ministerial o la fiscalía. Pero precisamente por eso necesitamos conocer en mayor medida cómo realmente están funcionando nuestras fiscales o nuestros ministerios públicos para poder tener una idea de dónde estamos parados. Bien, pues yo creo que la gente y que tengo entendido que abarrotará el auditorio que ya están los lugares reservados, pues disfrute mucho esta conferencia y más que disfrutarla y le haga pensar en la conducta y las actitudes que cada uno de nosotros tenemos frente al tema de la corrupción. Muchísimas gracias doctor por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de estar por acá. Gracias. Gracias doctor. A la luna. A la luna. A la luna.